Todo un enorme engaño, una enorme pantalla, una enorme farsa. Pero además, esto que dicen, no solamente lo económico, lo que decía antes también, el socavamiento de la red social, el individualismo, el que... El otro día tuve la oportunidad de cruzarme con un joven en situación de calle, en una marcha que hicimos en... Yo soy del barrio de Flores, en la Plaza Flores, justamente en Repudio al Beto y reclamando por nuestros derechos. Este pibe con un enorme cerebro y un corazón también grande, me decía, señora, yo no puedo creer lo que veo a mi alrededor. Entre los jóvenes con los que trato, escuchar esto de que la única forma de estar bien es aplastándole la cabeza al que tengo al lado. Entonces, es terrible que te lo diga un pibe de 20 años, que sea eso lo que están viendo, lo que están viviendo. O sea, que estamos llegando nuevamente a esos extremos. La sociedad en la que estamos llegando, porque la verdad que había cuestiones que creíamos saldadas y que estamos viendo un retroceso enorme, enorme. Y es muy preocupante. Y volviendo al tema puntual de lo que es la seguridad social, bueno, que es transversal, que es abarcativa a todos, de que podamos ver esto, y de que también ya hemos pasado por las épocas de intentos de reparto, y supimos cómo nos fue. O sea, volver a estos sistemas de privatizaciones y demás. Que bueno, a ver, por eso cuando muchos dicen, y bueno, pero la jubilación yo lo aporté, ¿y por qué yo tengo que ganar menos que el otro que no hizo aporte? Porque esos son justamente los principios de la seguridad social. No es un plazo fijo que tenemos en un banco. Entonces creo que, bueno, hay que tratar de entenderlo desde esa perspectiva, ¿no es cierto? O sea, hay jubilados que están yendo a las ollas, a las ollas populares. Bueno, lo vemos cuando se hace algún verdurazo o alguna feria, ¿no es cierto?, en algún punto céntrico y demás. Además, bueno, sí, se recurre, se termina recurriendo a estas herramientas que son además, como decíamos, lo que quieren o lo que siguen socavando, ¿no?, por otro lado. Yo no sé si es resistencia el término, yo creo que es lucha. La resistencia me suena más a conformismo, a bueno, y hay que aguantar, hay que resistir. No, yo creo que hay que luchar, bueno, hay que hacer desde el lugar de cada uno todo lo que se pueda. Hay veces que nos gana el cansancio, y obviamente a nuestra edad, ¿viste? Es como que, por razones obvias, decimos, bueno, otra vez, otra vez. Y además esto de lo doloroso que es el otra vez con las consignas de hace 40 años atrás, ¿no? Eso es, a mí en lo personal me demuele, me demuele.